Un hombre fue capturado por el delito de acceso carnal violento en el municipio de Vélez. La captura de este hombre de 20 años de edad se produjo en la calle 16 con carrera 14 del barrio El Centro del municipio de Vélez en el sur de Santander. Su detención se dio luego que se comprobara al solicitar antecedentes que estaba solicitado por el juzgado primero promiscuo de ese municipio por el delito de acceso carnal con persona incapaz de resistir en concurso de actos sexuales abusivos. El capturado quedó a disposición de la autoridad que lo solicitó.